Nuestro es un secreto, Visa, Session 23 ¿Cómo era la otra parte, Visa? Ah Y no, tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido, amor Si me llamas, sabes que estoy hoy, hoy, hoy Bombona, todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos